¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenida hermosa familia a un vídeo más aquí en su canal de recetas colombianas. El día de hoy les traemos una exquisita receta. Se trata de un delicioso batido de frutas con chocolate especial para toda la familia. ¿En qué momento pueden disfrutar este batido Chepsito? Lo pueden disfrutar en el desayuno. Acompañan el desayuno, claro que sí. ¿En qué otro momento? Cuando hacen ejercicio. Después de la rutina de ejercicio podemos disfrutar de este rico batido ya que vamos a aprovechar todos los nutrientes, los beneficios, las vitaminas, toda la energía que nos brinda este batido para nuestro cuerpo. Queda súper, 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 ¿por qué? ¡Rico! ¡Delicioso! Así que por favor acompáñenos en este video. Los ingredientes para nuestra exquisita receta son 3 tazas de leche equivalente a 700 mililitros, 3 bananos bien maduritos, 1 taza de fresas equivalente a 150 gramos, 2 cucharadas de chocolate en polvo y 2 cucharadas de azúcar. El azúcar es opcional porque con el dulce de las frutas es suficiente. Ahora lo primero que vamos a hacer es pelar nuestros bananos. Ahora vamos a hacer el banano a la licuadora. Vamos a pelar el otro banano y vamos a partir dentro de los pequeñitos. ¿Cómo se las haga más fácil con el cuchillo o así a la mano? Ahora vamos a agregar las fresas, el chocolate en polvo, el azúcar y por último la leche. Y ahora vamos a licuarlo. Tapparemos la licuadora y a licuar. Ahora vamos a ver cómo nos quedó esta receta. ¡Mmm! ¡Quedó cremosito! ¡Huele rico! Nos ha quedado súper espumosito, cremoso, perfecto. Ustedes no se imaginan el alimento que brinda este delicioso batido. Miren nada más qué rico y provocativo. Lo voy a decorar con unas hojitas de hierbabuena, unas fresitas. Ustedes adicionen granola, chocolate, galletas, lo que más les guste. ¡Listo nuestro pitillo y a disfrutarlo! ¡Súper fácil y rapidito! Bueno amigos, les cuento que este batido quedó delicioso. Yo repetí dos veces porque estaba una ricura. Los invito a que la preparen en sus casas y también que nos apoyen con este lindo emprendimiento suscribiéndose al canal y dando el like al vídeo. Y no olviden que tenemos una página de Facebook e Instagram que les haremos en la descripción. Bueno amigos, adiós y todos nos vemos en una próxima receta. ¡Bendiciones!